¡Suscríbete al canal! Tiene la vida en peligro Porque donde quiera que anda Lo sigue la Coralillo La Coralillo o el veneno de una mujer Otra serie rural mexicana Con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco Porfirio Cadena, el ojo de vidrio Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Desde el asador Con Leonardo Saavedra Mugrero de programa Ea perros Señora, señora, su hijo está viendo porno Aquí comienza este cochinero de programa Que no sirve para nada Mugrero de programa Vamos a cotorrear, vamos a pasarla 90 minutos en vivo Con Leonardo vamos a agarrarnos a lo que se pueda Compadrito acá estábamos con todo el power Al nombre de los truncados de cada uno acá estábamos con todo el power Vamos a emanar más que más Les digo que es un pochonado del programa A ver como suena suerte de las últimas grabaciones de truncados Suerte le dice Ay no más Leonardo Y esto se basta por el terreno Pero se queda con esto Cuando tocamos la junta la gente la baila la gente la goza Cuando tocamos la junta la gente la baila la gente la goza Cuando te miramos ver tu palera Como te mueves te miras hermosa Como te mueves te miras hermosa Cuando la cumbia baila sabrosa Baila la cumbia que está contagiosa Cuando la cumbia baila sabrosa Cuando la cumbia baila sabrosa Bailando con ella se miras hermosa Cuando la cumbia baila sabrosa Mira a mi gente como la goza Cuando la cumbia baila sabrosa Con los truncados la baila sabrosa Baila sabrosa Baila sabrosa Y yo se cumple De estornado Baila sabrosa Baila sabrosa Cómo te mueves, te miras hermosa, cuando te miro a ver tu cadena Cómo te mueves, te miras hermosa Baila la cumbia, baila sabrosa, baila la cumbia que está contagiosa Baila la cumbia, baila sabrosa, bailando cumbia te miras hermosa Baila la cumbia, baila sabrosa, mira a mi gente como la goza Baila la cumbia, baila sabrosa, baila la cumbia que está contagiosa Baila la cumbia, baila sabrosa, bailando cumbia te miras hermosa Baila la cumbia, baila sabrosa, mira a mi gente como la goza Baila la cumbia, baila sabrosa, baila sabrosa Baila la cumbia, baila sabrosa, baila sabrosa mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y muchísimas gracias el día de hoy me siento contento porque tengo unos grandes amigos de por allá de hace 25 años de verdad, de conocerlos 26 años, ahorita vamos a platicar muchas anécdotas, que ahorita me van a sacar mi amigo Arturito y todos los amigos bienvenidos a los amigos de Arturo el aplauso fuerte mi querido Arturo, que bonito ya estamos donde la gente me está compartiendo donde me van a compartir y bueno ahorita ya se están mirando las actualizaciones el día de hoy y que bonito que están el día de hoy, gracias por venirme aquí Arturo, me siento super contento porque ustedes son mis compas, es un chingo de años pero ahora si llegamos todos los tres, vinimos dos andaba la pandemia al cien allá en del bajo mira, sobreviviendo hasta se rejuveneció hasta los 48 años, 47 apenas, mira nomás te veo por allá el amigo, a ver, te llamas el del güiro compadre, Armando Armando Castañeda, Castañuelas Castañeda, tenemos Héctor Cortinas directamente de San Pedro, Las Colones, Coahuila donde se dan los furos Latin Grammys los dos carnales, tú no eres el de los dos carnales familiar si eres de ahí, de ahí de cerquita de Poncho es todo, acá tenemos el del el Sincerro claro que sí compadre, mi nombre es Ángel Mares Ángel Mares y tenemos por acá el bajo sexto Adán Tiveros de mero San Felipe, Guanajuato salud para toda la gente de San Felipe, Guanajuato a todos los amigos por allá de San Felipe, Guanajuato, San Felipe de los Monchos de Juventino, Rosas, todo eso y por allá en el fondo tenemos a mi querido Angelito Ángel Dueñas Ángel Dueñas, acuérdate de Abascalientes ahí tenemos en la batería por allá el Tana, mi querido Tana, ¿cómo estás? Daniel Dueñas y bueno pues esta tarde acomodamos aquí todo de una manera para que se pudiera escuchar un poquito la música del grupo Truncado y saludos para toda la gente que está mirando por favor me ayudan a compartirlo a través de los grupos, a través de todas partes el día de hoy y ahorita en lo que van viéndome la gente el día de hoy, la gente conoce a Truncado y ahorita lo están mirando en otras partes mi querido Arturo, lo está empezando a ver la gente y yo me siento muy orgulloso de ser sus amigos pero me siento muy orgulloso de conocer un grupo que no sé si es por cuestión de estrategia o si es cuestión porque a veces son malos músicos hay músicos que le avientan un rollo a las canciones y arman unas cosas tan bonitas que son los popurris y bueno acá tenemos a mi querido Ángel que han hecho los popurris y preciosos y bueno pues el día de hoy vamos a disfrutar de, tenemos tacos, tenemos por aquí a gente de Cali Tacos y vienen por acá también para que la vean tantito porque ahorita vamos a enseñar que es lo que está haciendo por allá toda la comida bueno vamos a ponerlos por aquí y volteamos la cámara el día de hoy por acá en vivo y en directo aquí se mira todo, saludos para toda la raza mira aquí llegaron mis sobrinos y aquí está la gente de Cali Tacos allá para Cali Tacos que bonito, huele bien rico esta tarde aquí en el asador, ¿cómo está? mi estimada me dijo que se llamaba, oiga, que se me olvidó el nombre Carmen, que oiga venga por acá Carmen, venga para no complicarme mucho el asunto pasen por acá mi querida Carmen por aquí le tengo el teléfono en lo que nos atontamos usted viene de California ¿por qué se llama Cali? ¿qué rollo? usted Carmen Cali de California Cali de California y pues huele muy rico, oiga se dedica a hacer lo que son taquizas para toda la gente para las fiestas para fiestas, 15 bodas, no solamente tacos bueno yo ofrezco tacos, quesadillas, burritos y tostadas ya viene todo integrado pero aparte si quieren cajitas o hacer alambres para cualquier evento entonces el día de hoy nos trajo para el grupo truncado nos trajo lo que es comida son taquizas sobre todo que es de pollo si, regularmente es pollo de asada, pastor, chorizo y asa pollo muy bien bueno pues ahorita vamos a probar la comida de usted y muchas gracias por haber venido llegó dos horas antes para poder estar aquí si muchas gracias aquí está el teléfono, 405 210 8927 8927 pues muchísimas gracias y bueno vamos a regresar con los amigos de truncado y ahorita la pasamos de nuevo para que nos platique todo lo que nos trae el día de hoy como ven muchas gracias Carmen Carmen dijo que es que Carmen le da vergüencilla le da vergüencilla entonces por ejemplo aquí están aquí vienen muchachos eh como estas si conoces a SuperQs o no 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 pues que bueno que vinieron eso es bueno saludos para para estos muchachos que vienen por acá amigos de estilo elite que vinieron a ver a los amigos del grupo triuncado vinieron a ver a los triuncado vinieron a los tacos a las dos a las dos cosas bueno ahorita vamos a ver saludos para toda la raza eh compártanme güey para que me puedan piensen a ver ustedes compartan la transmisión el día de hoy muchísimas gracias y bueno vamos a seguir con más de la música son el grupo truncado en vivo y en directo desde la asadora en esta noche y pues bueno llegaron temprano acomodaron todo y pues bueno aquí está truncado en vivo desde la asadora y esta canción que viene es un popurrí o que es una una canción sola de las que de las que de una por una ah de una por una de una por una órale pues ahora esta rola se llama micro arturo rampita de batibán en la voz de mi compadre cortinas son de las últimas grabaciones suéltela bonito lo dice lo dice la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!